Ya estamos en la roca y la verdad que... ¡Ay, que se me caen los gafas! ¡Uy! ¡Que la lías! ¡Que la lío! ¡Se nos está yendo el sol! ¡Que muy chulo, eh! Y la mejor hora es esta, porque estamos viendo el atardecer. En el capítulo anterior, si recordáis, hicimos las dos rutas naturales más famosas de la zona sur de Noruega, Gerag y Preikestolen, y os explicamos cómo las hicimos sin tener que pagar parking. Además, nos encontramos por casualidad una vía ferrata, que sin dudar lo hicimos, y después obtuvimos una muy buena recompensa. Nos quedamos sin frenos y tuvimos que cambiarlos. Bueno, y muchas cosas más. Esperamos que este nuevo capítulo os guste. ¡Un saludo y hasta ahora! Y continuamos rumbo al norte. Vamos recorriendo las estrechas carreteras y alucinando con los paisajes, continuamente rodeados de montañas y lagos, o fiordos, decorados con flores silvestres. Y llegamos a una pequeña población cerca del Parque Nacional Folgefona. Buenos días. Hoy estamos en el pueblecito de Ota, que está justo al lado del glaciar, del tercer glaciar más largo de toda Noruega. Ota, inconvenientes. Todos los alrededores se han vuelto de pago. Así que mal. Hemos tenido que aparcar al borde de la carretera. Y aquí empieza a ser fresquito ya. Se nota que este agua de aquí está helada. Y el glaciar está en lo alto de la montaña. Se nota frío, ¿eh? Ya ves, voy con la térmica y con el cortavientos. El viento que hay aquí es súper fresquito. Es como si abrieras la puerta del congelador y todo el airecito que sale, tan frío, pues parece lo mismo. Desde donde hemos aparcado nosotros hasta el parking este de aquí, que es el más próximo para hacer la subida al glaciar, hay unos 5 kilómetros. Pero claro, te ahorras... Ahora miramos a ver cuánto vale este. Pero mira, 15 euros por día. Y solo se puede pagar con tarjeta. ¡Ven! ¿Ven? Folgefona National Park. ¡Qué pasada de cascadas y de todo el agua que hay! Y hay otro parking que es para autocaravanas. Que está separado. Oda. Aquí está el camping de Oda y nosotros hemos aparcado justo en esta carretera en un lateral gratuito. Y hemos venido caminando por esta carretera que son 5 kilómetros hasta llegar a este parking. Este parking son 15 euros. Y en principio no pone nada de tiempo, de horario. O sea que podrías quedar 34 horas. Podrías pasar la noche aquí. Y ahora vamos a ir caminando por aquí. Vamos a investigar. Y este es el camping de furgos para acampar y de autos. Que la verdad que está súper bien. Y las vistas son increíbles. Está rodeado de montañas. Y sobre los perros aquí en Noruega. Hemos leído que desde abril hasta septiembre. Tienen que ir cogidos con una correa. Por eso vemos a mucha gente con correas de 2 metros o más con los perros. El glacial Porschefona. tiene 37 kilómetros de norte a sur y 16 kilómetros de ancho y una profundidad de 300 metros Vigílalos a ver cómo suben eso Ya ves, súper bien Aquí están las fías Qué pasada de río ¿Qué pasada de río Y después de este primer contacto con el glaciar nos cambiamos de zona a unos pocos kilómetros al norte Una ratosa dentro de un túnel Buenos días Pues queríamos hacer una excursión que te lleva a la lengua del troll pero se ha hecho muy famosa y el parking más cercano cuesta 50 euros Hemos decidido cambiar la excursión y vamos a ir a un refugio que hay en medio de un glaciar Cogeremos los culets la cuerda los cascos arneses y bueno varias cintas y mosquetones descensores así que las cazoletas a ver qué tal y este todo el día quiere jugar siempre jugando pues nada y a ellos los tendremos que dejar aquí en la auto porque al ser hielo es bastante peligroso no se pueden sujetar bien con las patas y y nada y los dejaremos aquí estamos aquí y vamos a ir a Holmaskjera que es el refugio que está en el glaciar y hay que beber lo ponía ahí ya llevamos una horita de subida y hace muchísima calor y mucha humedad estoy sudando como nunca hemos llegado a un mini refugio mire hay una botellita de gas unas velas aquí que hay una bolsa de agua nada aquí no hay nada y aquí también las libretitas del 2017 vamos a escribirnos hoy también es 28 del 7 del 2001 Luis y Natalia Holmaskjera y luego la otra Tokheims Nutter es el pico ese de ahí arriba hemos llegado al desvío ya aquí hay que bañarse si no qué pasada casi casi hemos llegado arriba pero aquí guau vaya vistas hay y esto ya es parte del glaciar pues aquí estamos frente a un glaciar pero está todo cubierto de nieve así que hemos decidido que no lo cruzaremos hoy buscaremos uno que esté pelado y que sea más seguro y aquí no vemos grietas ni vemos agujeros ni podremos ver nada y más peligroso venga despídete adiós vaya niebla se nos ha girado el tiempo y ha venido muchísima niebla apenas podemos ver nada y lluvia y ahora empieza a estar todo bastante resbaladizo tenemos que ir mirando de fita a fita para poder regresar menos mal que hay tanta fita porque si no nos perdemos guay está empezando a trenar ahora ya va quedando menos para llegar abajo y nada hemos tenido que correr un poco estamos súper mojados y vamos tengo las botas que cuando me quite los calcetines va a salir ahí un lago estamos en un camino bueno súper señalizado que no tiene pérdida y vamos para el auto y al día siguiente estamos en una de las cascadas más grandes de Noruega la verdad que es espectacular y han construido unas plataformas por donde puedes ir y pasas de una montaña a la otra las cascadas de Boringfossen tienen una caída de 182 metros y es uno de los lugares más visitados en Noruega tiene un parking grande y gratuito desde aquí sigues un sendero marcado muy fácil desde donde puedes ir contemplando el valle con sus cascadas desde todas las perspectivas posibles incluso tiene un puente metálico que pasa sobre ellas de 47 metros con 99 escalones desde donde tienes unas vistas asombrosas y desde aquí tenemos las vistas del arco iris y ya hemos hecho la comida buen apetit hoy hemos descubierto un sitio para hacer kayak y lo estamos hinchando ahora un sitio súper bonito quieto ahí quieto tiene ahí una playita y este es un fiordo y súper bien ya estamos preparados para la travesía en kayak ya pues esto es lo que pasa que te pones a grabar que te pones a grabar y yo a remar y cae que si salimos con el kayak que acabo el chopo mirad la línea de costa vamos para atrás con suerte chinchetamos pero no vamos para atrás vamos a clavar el anzuelo la pesca es libre en agua salada y regulada en agua dulce teniendo que comprar licencia online que varía de precio según la zona desde 5 euros las 24 horas es muy grande a ver que será que hemos pesado pescado hola que al pesca en pez muy bien muy bien también que saca todo el día vale ahora que no llego pedazo de pez muy bien y acabamos el día haciendo barbacoa y saboreando el pescado que ese fierdo nos había regalado y en el próximo capítulo dirección a Bergen que hemos hecho una paradita para dormir y como Luis se emocionó que cogió un pescado anoche se le quedó el cebo atrapado y ahora tiene que rescatarlo hemos hecho una paradita para lavar la ropa y ahora vamos a visitar el mercado del pescado ya estamos en el agua dirección al glaciar estoy siendo acosada por unas vacas y aquí tenemos al guardián vamos aquí no entra ni dios ¿a que no? 20 pavos por un trozo de pescado frito esperamos que os haya gustado y que continuéis viajando con nosotros un saludo y hasta pronto